son 70 pesos, va a acampar la parcialidad? no, la parcialidad de la ropa ¿cuánto? gracias gracias ¿cómo andan amigos? el día de hoy nos tocó visitar la presa El Cuchillo hoy vamos a tener un evento entre amigos, es una pequeña calentona, por ahí juntamos 20 participantes el primer lugar se va a llevar 3500, el segundo 2000, el tercero 2000 y el golón 2500 vamos a ver cómo nos va, continuamos empezamos con el pie derecho, aquí alguien me dejó este señuelo ahí lo voy a echar a la caja de curricanes, y me voy a regresar, porque voy a empezar a pichar en estas ramas, en estas palizadas, voy a aprovechar ahorita que el agua no está tan caliente, está fresco y podemos encontrar lovinas cerca de la orilla, voy a utilizar las técnicas que habíamos platicado en el video pasado si no lo has visto, ahí te invito a que le eches el ojo pues ya sacaron la primera, y yo estoy encargado de uno de los registros tenemos dos básculas, y a mí me toca ir a pesar déjenme voy para afuera, para ver cuánto levanta la báscula ese tenis que ven ahí, es mío, ahí se me quedó bajo, está un poco lodoso, y al momento de sacar el pie ahí se quedó, pues bueno, déjenme voy, a ver cuánto levanta esta lobina tiene que estar así bien, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas que te dije? yo he hecho un majito yo que aquí jalo con más, nomás lo vendré güey ese sí papá, ahorita le he hecho un majito, entonces lo vamos a, le traigo ¿y lo suelto? sí ¿lo brinco? sí 4.30 güey, te digo, está pesadito, está chiquito el huevo, está pesadito está comidito, mira, un poquito pasame unos plomos, voy a echarle a dentro los 500 4.30 va el récord, 4.30 4.30 gramos pues ahí está, nuestro amigo Siemer, ya registró sus primeros 430 gramos y como todo buen pescador, va a liberar su lobina es que alivianarlo ya van dos personas que registran, el que acaban de ver y en la otra báscula por ahí ya sacaron uno de 300 gramos y pues empieza la presión amigos, yo ya estoy usando una caña spinning y le puse el drop con un cenco un cenco muy bonito oscuro, oscuro rojizo, ahorita lo ven ya está, 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 está elmen Se pone un poco complicado cuando estás a medio cuerpo y quieres agarrar el pez. Perro. En la colita le puse mi nombre, no es el mío. ¿Qué te gusta? ¿600? Sí, ¿qué crees? Sí, yo te chido. ¿Cuánto peso el tuyo? ¿Cuatro y pico o no? Al parecer esta lobina me va a colocar en el primer lugar por el momento. ¿No es cierto? Pues ahí está el primero del hill y va a registrarlo. Amigos, ahí voy para afuera. Voy a ver cuánto levanta la báscula. Más adelante les voy a enseñar bien qué es lo que usé para capturar esta lobina. De mientras voy al registro. Y por ahí va ya un testigo. Para que todo quede claro. Iniciamos en ceros y esta lobina logró pesar 555 gramos. Y ya voy a liberarla porque está largo el camino. Estuvo algo de tiempo afuera, algo considerable. Y ocupa una buena masajeadita. Para que se vaya en el mejor estado posible. Movimientos circulares y en forma de infinito. También para atrás y para adelante. Para asegurarnos que esta lobina se haya oxigenado bien. Y así no tenga ningún problema de regresar al agua. Por ahí todavía trae un poquito de aire en su vejiga. Pero ese poco a poco lo va a ir soltando. Epa, no se me voltee. Ey, derechita. Eso, ahí se fue. Amigos, esta pequeña calentona la dividimos en dos partes. Por la mañana salimos a pescar dos horas. Vamos a ir a comer. Vamos a suspender para echar un poquito. Y luego por la tarde le vamos a dar tres horas. Y después de este atorón y este anzuelo doblado. Pues se terminó la primera parte. Listo. Ahí logré enderezar el anzuelo. Este señuelo que se me había atorado. Y pues si. Ya empezó la tripita de rugir amigos. Suspendemos actividad. Y vamos a echar un tequito. Y amigos. En lo que este carbón prende. Ahí échenme la mano hombre. Suscríbete al canal. Dale click a la campanita. Para recibir todas las notificaciones. Cada que suba un video. Estamos agarrando sombrita amigos. Porque apretó el sol. Se puso bufando. Miren. Quiero mostrarles esta caña. Que tal vez ya conozcan. Es muy famosa en esas páginas de venta chinas. Que la verdad está muy bonita. Está muy coqueta amigos. Y quería enseñárselas. Porque por ahí ya tengo planeado. Hacer otro video. De micro pesca. Pero utilizando esta caña. Para ver que tal. Para ver que tan buenas son. Al parecer. Así de simple vista. Está hecha de buen material. Es una cañita portátil. Muy bonita. Y pues ahí está amigos. Ya más adelante. Próximamente. En algunos videos más. Vamos a tener de nuevo. La micro pesca. O tal vez alguna carpa amigos. Imagínense. Una carpa con esta cañita. Pues la carne ya está amigos. Ya me. Yo ya me eché un taquito. Y quiero felicitar. Al cocinero Jorge. Y pues ya estamos de vuelta al agua amigos. Para terminar con la segunda parte. De esta calentona. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver como nos va. Por ahí ya sacaron. Dos peces más. Registraron. Cuatrocientos. Y trescientos ochenta. Creo. Pero seguimos. En la primera posición. Y pusimos como cuota. Dos lobinas. Con derecho a cambio. Vamos a seguirle. Vengase. Está muy malón. Amigos. Pensé que estabas más grande. Porque de una pelea muy buena. Ya. ¿Era? Está más pesadito. Se tragó el anzuelo amigos. Y se pinchó. Por suerte. Fue antes de las branquias. No va a tener problemas. Esto pasa. Cuando. Le estás poniendo. El señuelo. Indicado. Y pues. Déjenme voy. La. La peso. Luego. Porque. No quiero tenerla mucho tiempo afuera. Por ahí. Ya me atoré otra vez amigos. Miren. Hasta la rodilla. Miren. Y ahí se me quedé otra vez sin zapato. Miren. Pero pues. Ahorita lo busco. Ahorita lo buscamos. Vamos a pesarla. Y. Y a liberarla. Miren. Se me olvidó el extractor de anzuelos. Y estoy batallando un poco. Para retirarle el anzuelo. Ya que el anzuelo es pequeño amigos. Es el anzuelo del drop. El 2.0. Y pues. Esos son pequeños. Por suerte. Ya le pude retirar el anzuelo. Sin ningún problema. Sin dañarla. Y pues. Vamos a pesarla. A ver cuánto levanta. Por ahí. Ya tenemos testigo. Y. Que marcó la báscula. 570 gramos amigos. Y con esto. Ya me posiciono. En primer lugar. Un primer lugar solitario. Ya cumplí la cuota. Amigos. Ya estamos. A muy poco. De que finalice. Esta calentona. Entre amigos. Aquí en el cuchillo. Yo la verdad. Ya quiero que se acabe. Ya pita el árbitro. Ya pita el. Ya quiero llevarme ese premio a casa. Amigos. Al parecer. Ya tengo. Para el primer enganche. Del kayak. Jejeje. Bueno amigos. Ahí se fue. Ya la lovinita. Un poco herida. La pobre. Me dio. El primer lugar. Y ahí va. Un poco débil. Pero no se raja. Ahí se fue. Todavía. Alcanzaron. A registrar. Otras dos amigos. Una de 360. Y una más grandecita. De 420. Se acabó. El árbitro. Acaba de silbar. El final del partido. Y nos quedamos. Con el primer lugar. Déjenme. Les enseño. Los cencos. Que utilicé. Miren. Este kit. Amigos. Es un kit. Muy completo. Viene. Con todos los colores. De cencos. Con este. Salió. El primero. Con uno. Rojo. Son. 36 cencos. A muy buen precio. También. Utilicé. Este. De yum. Que la verdad. Me gustó mucho. Este color. Para los que me preguntan. Que dónde pueden conseguir. Estos hules. Pues yo voy aquí. Con homero. En boca base. La verdad. Tiene. Muy buenos precios. Amigos. Aquí te voy a dejar. La dirección. De la tienda. Y el teléfono. El viento. Ya no me dejó. Terminar. El programa. Pero quería. Un agradecimiento. A los organizadores. A Pablo Sánchez. Y a Mario Rodríguez. Gracias por invitarme. Espero que pronto. Se pueda repetir. Una calentona igual. Así entre amigos. Nos vemos. En el siguiente episodio. Y no olviden suscribirse amigos. Hasta luego. Un salto. Les con nosotros mismos. Un saludo. Los que están hab llamados. Tiene que haber terminado.